Bueno, tenemos suerte occidental, suerte occidental, Tánatos, Hades, Sagitario, Aries y Géminis, son 50 papá, no, si no quedan, son 50, tú dirás, empezamos con Tánatos, Hades, Sagitario, Aries y Géminis, tú me decís, si no, arranco ya con Tánatos, y tenemos apenas 6, tenemos apenas 6 mufillas, Tánatos, así que muchachos, ahí, bueno, un B, un B, coloco animación y espero que esta vez pueda sacar algo, tiran Aries, ahí me salió, para allá vamos, necesito que Chinoqueda, por favor, Chinoqueda, contéstame papá, contéstame, son 50, esta rutina tiene 50, necesito otra persona, si alguien del chat quiere invocar, se los agradezco, nos concentramos y arrancamos ya, vamos Chinoqueda, sin nada, sin hacerle el recibimiento, vamos a ver si sale así, lo cogimos desprevenido, vamos Torito, vamos, 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 ay, mufa mal parido, no, no, sí, sí, hue puta, sí, 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 tómalo, 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 sí, ahí lo tiene, pues puta, sí, 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 Chinoqueda lo dijo, Chinoqueda lo dijo, él lo dijo, vámonos con las coordenadas ahí, tómalo, pues puta, qué rico, ahí está, eso, las coordenadas, papá, las coordenadas, ahí están las coordenadas, el que diga, ya no tiene las coordenadas, ven, ahí las tienen, en Tánatos, ay, me pegué durísimo por la mano, uy, qué totazo me pegué, buena, parcero, Chinoqueda, gózalo, papá, ahí lo tienes, ahí lo tienes, tu Toriviño, tu Toriviño, ahí está, ahí lo tienes, ahí lo tienen, muchachos, ahí lo tienen, ¿dónde está Chinoqueda? Aquí no lo veo, ¿dónde está Chinoqueda? Vamos a ver, ahí me respondió, excelente, gratis, no, no, ya te la paso, Chinoqueda, ya te la paso, ¿viste? La imagen esa, ahí lo tienes, y aquí lo tienes, papá, míralo, míralo, papá, míralo, gózalo, dale la 50, dale, no, ya, ya, qué 50, ni qué 50, listo, quedamos con 602, me pegué durísimo por la mano, durísimo, quedamos con 602, quedamos como unos reyes, ese punto para ti, Raimundo, bien o qué, bueno, Chinoqueda, mi parcero, aquí lo tienes, uy, qué bien. Este video fue presentado por Chinoqueda y el director.